¡Ey! ¿Qué pasa chavalería? Bienvenidos a un nuevo episodio de modo carrera de suscriptores Sí, sí, se puede decir así, buen comienzo, supongo Hoy tenemos el episodio más importante de la serie, ¿vale? Hoy por fin enfrentaremos al Madrid en la Copa del Rey No es que me apetezca enfrentar al Madrid, pero bueno, es un momento clave Es un momento clave en la temporada Tenemos ya que se ha jugado la primera semifinal, ojo Se ha jugado el Barça-Celta, el Camp Nou Y han empatado a uno, ojo, el resultado no es malo para el Celta Que se la jugará en casa, se la jugará en casa el Celta, ojo el Celta, que se puede cargar en Barça Y sería un gran finalista del Celta, claro que sí Pues nada, pues a nosotros nos toca ahora mismo hacer lo mismo que ha hecho el Celta Joder al Madrid e intentar conseguir un buen resultado del Bernabéu Problemas para el partido, perdemos a Alex Vázquez, jugador clave en el centro de la defensa Entrará, pues no sé quién entrará, la verdad Voy a dejar que sea el juego quien decida Y el resto es nuestro once No hay mucho más que ver, nos vamos a enfrentar al Madrid Ya sabéis que no jugamos este tipo de partidos Este tipo de eliminatorias Y nada, pues contra el Madrid La clave, ¿vale? La clave, y es algo que comenté ya en el episodio En episodios anteriores Es que el Madrid nos considera un rival de mierda Básicamente, sí, 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 la clave es esa Que el Madrid considera que somos un rival de mierda Y decida sacar un equipo no top Que no saque a los mejores jugadores Creo que esa es una de las claves del partido y de la eliminatoria Y nada más, vamos a por ello, Real Madrid-Rebus No, no, es bastante titular el equipo Es bastante titular, marca Asensio Marca Asensio Pero es importante que marquemos nosotros un gol, ¿eh? Está jugando, por cierto, Raúl en defensa Es importante que marquemos un gol fuera, ¿eh? Un gol fuera es importante Primera vez que pisamos el BRB, no última, ¿eh? Ni mucho menos, marca Ceballos el segundo Si marcamos el 2-1 ¿Habrá alguna posibilidad con el 2-0? Era complicado Era complicado Es el Madrid Ha salido con todo Hay que decir que el Madrid ha salido con todo Porque No parece que tenga Carvajal Por eso juega Florenzi Varane-Ramos-Marcelo Titular es indiscutible Vaya, Kasevi-Roisco-Cross No está Modric Tampoco está el banquillo, quizá lesionado Quizá lo han vendido Y arriba Bale y Asensio en bandas Con Falcao en el medio Bien podría haber jugado Benzema Pero vamos, Falcao no es que esté muy por debajo de Benzema Ha sacado al Madrid a un equipo muy titular Evidentemente Pues tampoco íbamos a poder hacer mucho más Un gol habría sido clave El 2-1 nos habría dejado muchas, muchas posibilidades Pero el 2-0 es complicado El 2-0 es un resultado complicado de remontar Aún así No lo veo imposible ¿Vale? Aún así no creo que sea imposible Pasar la eliminatoria Habría que ganar 3-0 Habría que ganar 3-0 al Madrid Evidentemente es complicado Evidentemente es complicado Pero no imposible No lo veo un resultado imposible La verdad Vamos a enfrentarnos ahora al Albacete ¿Contra quién vamos a jugar hoy? Podríamos jugar Contra el Rayo Bajada Onda Sí, sí Me parece un equipo curioso No sé si nos hemos enfrentado a él Alguna vez Y creo que puede ser interesante Vale, vamos con los suplentes Contra el Albacete Bueno, un poco decepcionados Por el resultado del Madrid Pero hay que seguir ganando partidos, tío Porque en Liga nos hemos dejado bastantes puntos Y el Málaga está empatando con nosotros Tenemos que ganar Tenemos que afianzarnos ya en el liderato Y alejarnos del Málaga Joder, que el Málaga lo está haciendo bien Pero es que nosotros realmente Con el equipo que tenemos Lo estamos haciendo mal Carlos González Que ha marcado el primero Ya este partido lo tendríamos que ganar, tío Es el Albacete ¿Vale? Pues no, pues empata Febas Pues empata Febas Y empata Febas Y nadie marca el 1-2 Pues empata Febas Pues empata Febas Empata Febas Nos comemos el empate Y el Málaga se queda un punto por debajo Porque no ha ganado Ha perdido Vale, bien Nos tenemos que alegrar De que el Málaga no ha ganado No de que nosotros lo hayamos hecho Nos cuesta ganar fuera, tío Influye mucho el factor casa, evidentemente Pero está costando bastante ganar fuera Tenemos un par de mensajes No vamos al día Ya vas tú Y oferta de Perú Tenemos creo un peruano en plantilla Pero... De momento nada Tenemos hasta el 27 de febrero Para contestar a la de Venezuela ¿Llegará antes el 27 de febrero Argentina o México? Pues no lo sé No lo sé Esperemos que sí A ver si eso te llega Informe de ojeador Vale Voy a fichar primero a los buenos Y después si hay sitio para los malos Los ficho Y los subiremos para venderlos Sí De hecho voy a subirlos ya Y los voy a poner ya transferibles Y vamos sacando aquí Presupuesto Vamos sacando presupuesto Que es importante A ver Los que puedo subir 63 A ti te voy a subir A ti te voy a subir 74 Vale De momento esto Vamos a poner a vender estos dos Y vamos a continuar Con el siguiente partido Que será en casa Y que... No, espérate No, el siguiente partido Es contra el Rayo Y es fuera No, no, no No es en casa El siguiente partido es fuera Es contra el Rayo Y lo vamos a jugar Vale, pues a ver ¿Qué? Aquí ya Con el voto aceptado Vale, déjame de tonterías Aunque... Aunque yo considere Que no estemos demasiado bien La verdad es que el juego Si lo consiguiera Tenemos una valoración De manager ahora mismo De 95, eh Es una valoración Muy, muy alta Eh... Abilio López No se va Ah, vale, vale, vale No se va ese equipo Porque se va este otro Vale Y tenemos un acuerdo Con Iván Contreras 310, eh Ojo Ojo 300.000 euros Por un jugador Que nos ha costado 25.000 Ahí hay beneficio Por mucho que alguno Lo veáis una tontería Es un beneficio No tenemos... Tenemos un presupuesto Muy bajo, tío Somos el rey Somos el peor equipo De la división Tenemos 600.000 de presupuesto, tío Estamos ganando Un 50% Con la venta De este jugador Eh... Un 50% De nuestro actual presupuesto Evidentemente Vale, pues nada Vamos contra el Rayo Vamos con el equipo titular Hay una semana hasta el siguiente partido Así que no hay problema Y vamos a jugar contra el Rayo Creo que va a ser un partido Bueno Espero que no se encierran mucho Y vamos allá Estamos aquí en el estadio del Rayo Bueno, es Tom Park Se nos está viendo así Un poco... Un poco predeterminado Y nada Vamos a por este partido Vamos a por la victoria Y a seguir siendo líderes Joder Qué bien he visto la llegada Digo he visto así en primera persona Porque como es Spectre Junior mi jugador ¿No? Da igual Qué bien ha visto Spectre Junior La llegada del Toro Para marcar en primero Madre mía Tremenda la jugada Tremenda la jugada Qué golazo hemos metido Ahí Copic Tiraba el balón a la banda Para Alex Adame Que le ha puesto de primeras Y hay que decir que Pues bueno Pues le ha enganchado Bastante bien de volea Tío Ha sido un golazo Hostias Qué parada ¿No? Madre mía Con Alex Adame Me he liado ahí un poco Pero al final El tiro que ha sacado No ha sido malo Y qué parada Ha hecho el portero Pero Justin Estaba atento Para cazar el rechazo Madre mía Por favor Qué misil de Copi Lara Para hacer el cuarto Por favor Acabado la primera parte Con 0-4 El rayo No se está encerrando Cosa que agradezco muchísimo De verdad No se está encerrando No se está dejando espacios Evidentemente con espacios Y siendo tan superiores Pues van cuatro Madre mía Menuda jugada de saque Que le acabamos de hacer Aquí al rayo Tío 0-5 Ojo Qué buen malo Mal espacio Y el tiro ¿Qué es eso? Qué buena la combinación Y el tiro Que es una absoluta mierda Bueno pues la definición La definición ha estado bien Lo que pasa que el tiro Claro Ha entrado ahí tocando el portero Pierde un poco de calidad Bueno La especialidad de Pipino Centros a esa cabeza De oro Para abarcar ya el séptimo Tío Estamos reventando el rayo Se acabó el partido Ganamos 0-7 Al rayo Majadonda F F en comentarios Por el rayo F en comentarios Por el rayo Porque madre mía Qué partido En fin Me ha recordado A cuando Paco Gémez Juega de tú a tú Con el rayo vallecano Contra Barça De Madrid Y eso Que le caen 6-7-8 goles Pues me ha recordado Un poco a eso El rayo ha querido jugarnos De tú a tú Y es imposible Es imposible Somos muy superiores Y una cosa también Que quería comentar No hay favoritismo Por mi jugador He cambiado a mi jugador He cambiado a los tres Que están más cansados Tío Sin más Y si mi jugador Es de los que más cansado está Pues lo he cambiado Y ya está Tío Ya ha jugado Pipino Y ha marcado un gol Pipino Y ya está 0-7 Vale 0-7 F en comentarios Por el pobre rayo Que se ha llevado Se ha llevado una tremenda Y ahora Vale Después de este 0-7 Sí Muy divertido Jaja Vámonos a lo serio Vámonos al partido Contra Madrid Bueno Antes contra el Depor Pero ese partido Me da igual El Depor me da igual Quiero ver el Madrid Quiero ver qué pasa Contra el Madrid Quiero ganar Al Madrid Quiero eliminar al Madrid Quiero meterme en la final De Copa Lo haremos No lo sé No lo sé Es complicado Es bastante complicado Oferta de cargo De seleccionador De seleccionador Vale De Venezuela Hay que Hay que contestar Y Es un sí Es un sí Yo no creo que nos llegue Siendo un equipo de segunda división Vale Siendo entrenador De un equipo de segunda división No creo que nos vaya a llegar Lo de Argentina Ni de México Así que vamos a coger a Venezuela Nos aseguramos Una selección Y bueno Pues ahí está Pues iremos con la selección De Venezuela Veremos Copa América Veremos Copa América Esta temporada Y la siguiente Ya cogeremos una europea A poder ser España Vaya No hay otra No hay otra selección europea Que nos interese Vale Contreras Espérate Espérate Claro Es que yo he aceptado Lo de Venezuela Espérate Espérate Porque en marzo Hay un parón de selecciones Y claro Cuando paran las selecciones Yo no puedo llevar al equipo Ojo Ojo a eso Ojo a eso Que igual Acepto la de Venezuela Y la rechazo ahora ¿Sabes? Igual acepto Y rechazo A un 2 en 1 Claro No había tenido Yo eso en cuenta Vale Filial lleno Vale No hay problema Porque subimos Subimos aquí alguno Y lo vendemos A ti te vamos a subir Y te vamos a vender Bueno Te vamos a poner transferible Por lo menos Fichamos a estos dos Estos dos además Si tienen más de Más de la edad mínima Pues también lo voy a subir Para venderlos El tema de la selección Ojo porque se complica Voy a dejar la selección Voy a dejar la selección Vale Pero esto no sirve Para ganar tiempo Porque yo no sé Si ahora me podría llegar Otra vez la oferta De la selección Es posible ¿Qué partido nos perderíamos? Nos perderíamos el partido No nos perderíamos Ningún partido Realmente ¿No? Yo entiendo Que este partido Del Elche Lo voy a poder llevar yo Si el partido De la selección Es el martes Yo el domingo Puedo estar con mi equipo ¿No? Aquí quizás Es un poco más complicado Porque es justo el sábado Y el partido Del Lugo Es el domingo Aquí no lo sé Pero el partido Del Elche Yo entiendo que sí Vale Vamos a quedarnos Con la selección Vale Vamos a quedarnos Con la selección Porque yo entiendo Que solo me voy a perder Un partido Que es el del Lugo Es en casa Y además Tampoco coincide Es un día después El partido de la selección Así que a lo mejor El juego Si que me deja llevarlo Veremos Veremos Iba a hacer algo Si Poner transferibles Aquí a estos jugadores Vamos a poner transferibles A estos jugadores Con la tontería Nos estamos vendiendo Parece que no Pero la actualización Esta Es de las mejores Que han hecho En modo carrera Si no la mejor Es de las mejores Actualizaciones En modo carrera De la historia Joder Pero es que esto es algo Que tendría que venir así De serie No tienen que sacarlo Con una actualización En marzo Pero bueno Se agradece Que lo hayan arreglado Se agradece Que lo hayan arreglado Aunque haya sido Tan tarde Vale Vamos a poner transferibles A estos dos últimos Que acabo de subir Y con esto Nos vamos al partido Ya contra el Depor Y después el Depor En Madrid Suplentes Ganada el Depor Ganada el Depor Que no sé Necesitamos Necesitamos victorias Necesitamos Distanciarnos del Málaga Que está a 3 Tiene un partido más Si ganamos Nos ponemos a 6 Clave Muy clave ganar al Depor Vamos allá Vamos allá tío Es clave ganar al Depor Si no ganamos al Depor A ver Realmente no me va a pasar nada Vamos a seguir siendo líderes Pero Si ganamos mejor tío Si ganamos se queda ya el Málaga 6 Ya se empieza a alejar Pipino el primero Pipino el segundo Y se llama Pipino tercero Podría marcar también el tercero No No pues el tercero Carlos González Pues nada Pues ya está tío Pablo que marca el cuarto Y bueno Había alguna duda De ganar al Depor Pues ya no Ya no Fede Cartavia Ha marcado el 4-1 Pero Ya ves tú Ya ves tú El 4-1 Sabes Entrenamiento Contra la 60 de media Y nosotros Que nos vamos No sé ni a qué jugadores Estoy entrenando Sinceramente Yo tengo a estos Y ya está Nos vamos al partido Contra Madrid Ojo que ahora sí se viene Ahora sí se viene Se viene lo gordo Se viene el partido Que Decide Bueno Buena parte de la temporada Hay dos títulos Uno en la liga Otro en la copa No somos candidatos A ganar la copa Pero con la tontería Estamos a un partido De la final No somos candidatos A ganar la copa Nuestro objetivo en copa Era Vamos a recordarlo Llegar a octavos Estamos ahora mismo A un partido de la final Pero tiene que ser El partido de nuestras vidas Porque hay que remontar Un 2-0 al Madrid Vamos allá Vamos A por lo imposible Vamos a por el Madrid Reus Real Madrid Semifinal de la copa del rey Partido de vuelta Gol de Marco Asensio Fuera Adiós Estamos fuera Gol de Asensio A ver A ver A ver Porque es que han pasado Muchísimas cosas Ha marcado Asensio Le han sacado amarilla a Leison Y un minuto de juez Se ha lesionado Asensio Y lo han cambiado Por Lucas Vázquez Y N34 Coge Leison Y le sacan Otra tarjeta amarilla Bueno Podemos decir Que hemos hecho Lo que hemos podido Hemos llegado Hasta que ha llegado el Madrid Hemos llegado Hasta que nos hemos encontrado El Real Madrid No es malo El balance de la copa ¿Vale? No es malo El balance de la copa Hemos llegado a semifinales Lo hemos hecho bien Tío Lo hemos hecho bien Pero claro Nos hemos encontrado Con el Madrid Nos hemos encontrado Con el Madrid Y el Madrid Pues nos ha echado En fin No podemos hacer mucho más Es el Madrid Es el Madrid Tío Somos un buen equipo Pero somos un equipo Para reventar ahora mismo En segunda En primera todavía no En primera Ya llegaremos Ya llegaremos a ser Un equipo muy potente Para competir en primera Pero ahora mismo Lo somos Vamos a subir A este jugador Vale Solo a ese Bueno Seguimos subiendo jugadores No sé cuánto Tengo que tener Ya bastante espacio Ocupado No lo sé No lo sé 40 40 espacios Ya con la tontería Y de los 40 Son 29 De jugadores nuestros Así que hay 11 Jugadores del filial En el primer equipo Que son jugadores Que queremos vender A todos O casi todos Creo No creo que hay un Ocedido Sí Da igual Vamos contra el Almería Y ahora mismo Pues nos quedamos Sin objetivos Importantes Realmente Ahora mismo El objetivo es Acabar la liga Ganando Cuanto antes El objetivo ahora Es ganar la liga Cuanto antes Y para eso Dependemos nosotros Y también del Málaga Nosotros estamos Ganando el Almería El Málaga está perdiendo En casa Si el Málaga Pierde en casa Esta jornada Pues le meteríamos Ya 9 puntos Empata Vuelve a marcaros Asuna Y ojo Porque nosotros Ganamos 4-0 Parece que ha perdido El Málaga Pero creo que ese partido Ha empezado más tarde Eh No Pues ha perdido Ha perdido Pues estamos a 9 Estamos a 9 Vale Hemos empezado el episodio Empatados con el Málaga Y de momento Estamos a 9 Es un buen balance Es un muy buen balance La verdad Pues nos queda Poco de competición Ya Llevamos 28 partidos Son 22 equipos Es decir Son 21 partidos cada vuelta 42 totales Nos quedan 14 El siguiente episodio Es el final de temporada El siguiente episodio Es el final de temporada Y después del final de temporada Tendremos La Copa América Con la selección Venezolana No somos candidatos A ganar esa Copa América Vale Que vaya quedando claro Pero bueno Jugaremos la Copa América Veremos quién la gana Y bueno pues A ver qué podemos hacer en ella Lucharemos Lucharemos Y haremos lo que podamos Pero evidentemente No somos candidatos A ganarla Y en esa selección Por supuesto Nos llevaremos Pues Al único jugador Venezolano que tenemos Porque solo tenemos uno Que es Osvaldo Torres Eh Deberían ser dos Al final solo es uno Ya no se le puede hacer nada La verdad Nos llevaremos a A Osvaldo Torres Y bueno ya Ya haré la selección Vale Ya prepararé la selección Porque ahora mismo Eso es un desastre 9 puntos Nos separan el Málaga Bastante más el Zaragoza A ver El objetivo es ganar la liga Pero con quedar segundo Nos vale El objetivo es ascender El objetivo es ascender Si ganamos la liga mejor Pero tampoco es Imprescindible Pero de momento Pinta bien Con 9 puntos Se ventaja Pinta bastante Bastante bien Vamos a ver Que tenemos en el calendario Tenemos Nastic Tenerife Dos partidos ahora Seguidos fuera Después dos Seguidos en casa Pues nada Vamos contra el Nastic Eh Nastic Reus Derby catalán Creo que si No el Reus Es un equipo catalán Diría que si Diría que si Tampoco me hay mucho caso Creo que si Creo que es un derby catalán Este Nastic Reus Y no se Eso podría hacer que mis jugadores Se animen Tío Marca el goles Por favor Del Moral Joder Manu Del Moral Uche Jugadores míticos Jugando en el Nastic Pero ha marcado Perdomo Ha empatado el Toro Y con el empate Nos vamos a quedar Tampoco gana el Málaga Empata el Málaga Pues nada Seguimos a nueve Oye Pues bien Mejor para nosotros Vamos a ir al Tenerife ¿Vale? Y creo que ese va a ser El último partido De este episodio ¿Vale? Y ya de siguiente Acabaremos La liga Acabaremos la liga Quedan doce jornadas Para el final Y en principio Si nada Si nada Se complica Si todo sale seguro previsto Pues deberíamos ganar la liga Y deberíamos ganarla Con jornadas Y antelación No No creo que la luchemos Hasta el final Fecha límite De la convocatoria Eso no me gusta Porque no quiero pararme Ahora a hacerlo Pero parece que no me van a parar Vale Jara que tenemos una oferta La aceptamos Otros dos que vendemos Tío Está funcionando muy bien Esto Está funcionando Muy muy bien Esto de los jugadores Del filial Vamos Estoy sorprendido De lo bien que está funcionando Estamos llenos Otra vez Tío Voy a tener que empezar A subir jugadores Voy a subirlos a todos Tío Voy a subir a todos Y Y total Si no los voy a utilizar Tío Los puedo vender ya Realmente los puedo vender ya Aunque tengan potencial Los puedo vender Realmente Vamos a ficharlos A todos Y si no Pues tendré que dejar De fichar jugadores Es así Vale Ya miraré ahora A quienes vendo y a quienes no Vamos al partido contra Tenerife Con esto vamos a acabar Lezcano se pierde partido por sanción El resto estamos todos El Málaga ha jugado El Málaga ha jugado Y está a 8 Si ganamos Nos ponemos a 11 El Málaga ha empatado Sería clave ganar Sería clave ganar Le dejamos ya al Málaga Le dejamos ya al Málaga A 11 puntos Lejos Y con todo Decidido Para el último episodio Ha marcado el toro Montañez ha empatado Alex Adame El 1-2 Sale Puyo Sale Zapata Y marca Zapata El 1-3 Pues con esto Vamos a ganar a Tenerife Vamos a dejar al Málaga A 11 puntos Y vamos a dejar prácticamente La temporada cerrada Con este partido Acabamos de ganar La liga Con este partido Vale Virtualmente No matemáticamente Pero si virtualmente Hemos ganado la liga Con este partido Frente al Tenerife Nada más Vale Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós